Y a mí siempre me gustaron los deportes extremos, digamos, y de agua. Cuando era chiquito siempre hice natación. Y bueno, después dejé, habré dejado unos dos años de hacer los deportes. También mezclaba natación con el fútbol y medio que no me llamaba. Y lo vi una vez por tele al deporte y me gustó. No vi un futuro sino que me gustaba para divertirme y para hacer un deporte cuando era chiquito. Siempre me gustaron los deportes. Y bueno, mi vieja me llevó al Quillá. Y apenas entramos, yo no sabía cómo llamaba el deporte. Y el cartaje está tercero, pero está por orden alfabético. Y dije, quiero hacer ese deporte. Bueno, bueno, me dice mi mamá. Llegamos a la gerencia y mi mamá me dice, pero no querés hacer otro. Hace mucho frío, me decía. No, no, quiero hacer ese. Bueno, fuimos, hablamos con el profe, Jorge Torres. Y que fue quien me enseñó a remar. Estaba con Ulises Luna, me acuerdo. Y estaban todos los chicos. Y llegué al club y me dijo Jorge de arrancar el sábado a la mañana. Era jueves o viernes. Y arranqué el sábado a la mañana y a las 10 se iba a remar. Apenas arranqué y a los 50 metros me caí al agua. Tenía un kayak de aprendizaje. Me quedé sin aire porque el agua estaba helada, helada.